Música ¿Qué tal amigos de Youtube? Bienvenidos una vez más a esto que es AZ Game chicos Estamos en FIFA 17, vamos a estar jugando otros dos partiditos y nada más y nada menos Ahora nos toca jugar final, la final de la copa de la Chick Trey, de la Chick Trey Trophy Esperen que voy a ir a calendario Spark porque creo que es y de vuelta a la final Tenemos Chick Trey Trophy, acá final frente al Millwall y acá tenemos final contra el Millwall Perfecto y de vuelta chicos, final de Chick Trey Trophy Así que nada, puse a entrenar un par de jugadores, cambié el esquema, ya me decidí por este esquema Ahora lo cambié, jugó con 4, 3, 1, 2, 4, como lo quieran llamar, 4, 3, 1, 2, 4, 2, 1, 2, no sé O 4, 1, 2, 1, 2, no sé, como quieran llamarlo, pero ahí tienen la formación, así va a ser el once ideal Después voy a ir cambiando obviamente en los partidos por el tema del cansancio de los jugadores y demás Así que corte chicos y vamos a el primer partido de este gameplay, nada más y nada menos que la final de la Chick Trey Trophy Partido chicos, al final, la gran final, partido de Ida Frente a este Millwall, no sé de qué división será, si será de la segunda, de la tercera división La segunda, lo de la cuarta, la verdad que no tengo ni idea Pero la gran final vamos a ver, no sé si quería ver el modo escena para ver si está la copa Se ve la copa o algo, pero veo que no, capaz en el partido de vuelta A ver No, no estoy viendo la copa, quería dejar el modo escena para ver si se veía Así que nada, comenzamos, movemos y a ganar Me pusieron en los comentarios que suba más la dificultad Chicos, estoy casi en la máxima Podría subir a lo último que sería la máxima, máxima, máxima Pero creo que la voy a pechar demasiado A ver Vamos Me gusta arrancar así, toma atrás, hácelo Gol chicos Qué mejor que arrancar así Gol del Doncaster Tres minutos Quién lo puede hacer si no, ¿no? El jugador de las copas El jugador de los partidos por copa Impecable Sandoval siempre respondiendo en copas Tanto FA Cup, Chicktry Trophy y la FL Cup Siempre responde Tomás Sandoval Jugador de Lecolón Que nosotros lo incorporamos en la temporada pasada Barco está en el banco chicos Porque estaba muy cansado Está la futura promesa Weber Ah, bien le pegó Chicos, el apuro ahora es de ellos Yo voy a tener la posición de balón Voy a tocar la pelota No me voy a desesperar Porque ya además conseguimos No sé si habrá gol de visitante Pero en caso de haberlo Ya lo conseguimos Y bueno Si querés ir, anda Si me vas a dejar tantos espacios Me igual Yo encaro Uh, wow Me zarpé Bueno, no importa Lateral Vamos a presionar ahí Vamos a presionar cerquita A lo rugby Eso, 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 eso Tocamos al medio Más para acá Descargamos acá Y si le doy No, no Le iba a dar bomba Pero... Ay, tenía unas ganas De pegarle No, me equivoqué ¿Qué pasó? Flasheo yo estoy No, no apreté nada A no ser que me haya quedado Apretado por la marca Bien, arriba Me gusta haber arrancado Con un gol a favor En esta final Es ideal Ay, me la robó Uh, lo maté Hacemos sentir el rigor En la final, chicos Hacemos sentir el rigor Uy, qué buena bocha le puso Vamos, el Fabra Del Doncaster Vamos, Evina Se le fue Ay, no Me parece que después Me lo va a molestar Con soya la pelota Porque pegué un patadón Bien, perfecto Bien Seguimos Bien Abrimos por acá Me gusta como toca El Doncaster Toma Allá No, acá Sí, pasa, 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 pasa Ahí, chicos La tuvo Roth ¿Qué hace Roth? Es el único volante Tapón de contención Que tengo Y va a atacar Y lo amonestan a Roth ¿No? Sí Peter Roth Bien Perfecto Vamos con el centro A ver qué Uy, horrible el centro Bien Uy, no la perdamos ahí Bien, perfecto Seguimos tocando Seguimos tocando Toma acá Ay, sí pasaba Ya mucho lujito con tacos Se florea el Doncaster Pero Esto no es florearse Porque estamos ganando Por la mínima, chicos Tampoco es que estamos Goleando Sí estamos jugando mucho mejor Y tenemos el resultado A nuestro favor Pero El 1 a 0 No dice absolutamente nada A ver Ay, me la robó No, la gané Perfecto Bien Roth Bien Roth Me dicen Me ponen en los comentarios Chicos Que haga más pases por arriba A ver De la forma que yo estoy jugando Logré ascender De la cuarta división A la tercera Y ahora estoy Puntero en la tercera división Y en una final de una copa Creo Que mi forma de juego Está resultando Porque veo que me ponen Me quieren Incluir Ustedes Una forma de juego Que yo no tengo Que quizás puede llegar a ser efectiva Pero Si mi forma de juego No funcionaría Bueno Pero estoy jugando Y hasta ahora No tenemos problema para nada Fíjense Que con mi forma de juego Estamos Como les dije recién En final de Chicktray Trophy Seguimos en la FA Cup Ascendimos ya A la tercera división Estamos puntero En la tercera división Podemos llegar a salir campeones Y ascender a la segunda división Jugando De la forma en la que yo estoy jugando Sin tirar pelotazos O sea De jugar por arriba No me gusta jugar por arriba Yo prefiero jugar por abajo De vez en cuando Si es necesario Meter un cambio de frente Lo hago Como ya lo he hecho En pocas ocasiones Pero lo he hecho Bien Salimos de contra Ven A mi me toca Me gusta esto Esto me gusta Ven Tocar así por abajo Toma por acá Perfecto Vamos 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 Uy me encanta Vaya Weber Ponga al centro Ah Bueno No fue mano eso Uy Uy Bien Marcando Al piso Perfecto Don Caster Sin sentir el rival No Me quedo apretado Sin querer Tranquilos Tranquilos con la marca Uy tengo amonestado A Roth Creo que en el segundo tiempo Va a tener que salir No Que no pude despejar Se nos va el primer tiempo Se nos va Se nos va Se nos va Bien Se nos fue Perfecto chicos Estamos Ganando Este partido de copa Otra cosa que me preguntaron En los comentarios Que se me vino a la cabeza Es Por qué ahora Hago dos partidos En vez de tres Por el motivo de que Me pesa Si juego un partido más Me pesa mucho el video Y Seguimos teniendo la falla El tema de De la subida Nos quedo Después de la falla Nos quedo medio mega Nada más de subida Así que tardamos muchísimo En subir un video Ya un video de 2 giga Nos tarda No se Supónganse Unas 10 Más de 10 horas Fácil Un video de 2 giga Entonces tenemos que quitar calidad Ay no Tenemos que quitarle calidad A los videos Y además de quitarle calidad Tenemos que tratar de hacerlo Lo más cortos posible Para que pesen Lo menos posible Que nosotros no No tardemos tanto En subirlo ¿Por qué no queremos Tardar tanto en subirlo? Porque la subida No entiendo cómo Porque en realidad No tendría que pasar Pero la subida Quita bajada Me pasa a mí Por lo menos Y a Nico Creo que también O sea Por estar subiendo un video El internet común Si vos estás en Facebook O cualquier cosa De internet Te anda mucho más lento Cuando subís un video Imagínense Durante 10 horas Subiendo un video Y con el internet Super lento Es muy fastidioso Así que Ese es el motivo Por el cual chicos Ay, ay, ay Tenemos que hacer Un segundo gol ¿No? Voy a hacer cambio A ver Vamos a sacar a Roth Que está amonestado No tengo 5 en el banco Si Vamos a ponerlo a Blair De 5 Y lo pasamos por izquierda Y lo ponemos por izquierda A Joel Bakker Vamos a sacar a Evina Está muerto Evina No tengo la tele izquierda Sí, Garrett Perfecto Muy cansado Evina A marcar Entonces chicos Ese es el motivo Por el cual Hago ahora 2 partidos En vez de 3 Igual que en NBA Ahora los gameplays Tardan menos de 20 minutos Porque un video de 20 minutos Me pesa casi 2 gigas ya De NBA Y tardo mucho en subirlo Entonces trato de Cortarlo Y resumirlo Lo más posible Hasta que bueno Podríamos volver a tener El internet que teníamos antes Que era Que zafaba Un poco más Bien Seguimos tocando No tengo ningún apuro El 1 a 0 A mi me viene al pelo Porque definiría de local Con un 1 a 0 De visitante Es ideal Vaya mi teletón Ponga el centro Uh Que mal Estoy levantando los centros Bien 65 minutos Ya se nos va el partido Tenemos que aguantar Tenemos que aguantar Y si se da El segundo gol Bienvenido sea Y si no Con el 1 a 0 Chocho Y feliz de la vida Les comento Ah Uy que golazo Y bueno Era obvio chicos Es una final Estoy de visitante A ver Que quieren Que gane 4 a 0 No No va a pasar Bien 1 a 1 A tocar Les quería comentar Que para los que Se unen recién a esto Es un modo carrera Que estoy subiendo De FIFA 17 Ya se bastante En el cual empecé Con un equipo De cuarta división De liga inglesa Y el objetivo Llegar a la Premier League Ya estoy en La tercera división La primera temporada Jugué La cuarta división Y logré el ascenso Directo Arco Andá A buscarla Adentro Que pedazo De gol Chicos Por como se tiró El arquero No pensé Que iba a entrar Gol Lazo Claro El arquero no llegó No llegó Imposible Fue muy alto El remate O sea Se levantó Y bajó En el momento justo Golazo Chicos 2 a 1 2 a 1 Tremendo gol De media distancia Y vamos a gastar El último cambio Para Hacer descansar A algún otro jugador Nuestro querido Weber Por Asenjo Barco no Barco Vamos a cuidarlo Del todo Está muerto Bueno Asenjo igual Asenjo igual Va a ir ahí Medio Como una especie De engancha Asenjo Yo adapto Jugadores En cualquier posición En un ratito Nomás Ay 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 Uy La patada Que le metí Menos mal Que no cobró Nada Bueno Vamos a abrir La cancha Uy No Allá Por favor No hagamos Pabadas Ahora Abrimos la cancha Perfecto Ideal Este 2 a 1 Chicos Ideal Allá Acá Me encantó Me encantó Me encantó Y le doy bomba No lo pienso Pasar al medio No lo que tapó Ay lo que tapó La podía haber pasado al medio Pero no quería arriesgar Era Estaba muy lindo Para darle De ahí Aunque tenía No tenía mucho ángulo Pero No llegó Si llegué Llegó 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 Bien Abrimos acá Y me pasa al lateral Vaya entonces Vamos Land Vamos Land Arriba Ay Corner creo No creo que haya cabeceado tan mal Si perfecto Arriba El tercero Ay Que lindo sería un tercer gol Que lindo sería un tercer gol Arriba Ay que lástima Bien Perfecto Con la marca Muy bien Atento el Doncaster Upa 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 No 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 Perfecto Perfecto Bueno La victoria en el bolsillo Acá Nada Andar arriesgando Pumba Pumba Ay Pensé que lo terminaba Tendría que haber tenido la posesión No Igual lo tiene que terminar Sí Perfecto Victoria chicos 2 a 1 Hay que esperar a la vuelta Está por ahora muy cerca de levantar la copa Corte y vamos al siguiente gameplay Día de copas Día de copas chicos Frente al Blackburn Roberts Cuarta ronda de la FA Cup Venimos jugando la final de la Cheque de Trophy Y ahora la cuarta ronda Para pasar a octavos creo ya De la FA Cup De la copa más importante que tiene Inglaterra Fíjense que hasta tenemos Marcador personalizado Chicos Lombotum de titular Barco de titular Como enganche Son las novedades que Más puedo decir De los cambios que hice Frente al Blackburn Otro equipo que también hace poco estuvo en primera Vamos Con el pibe Rodríguez Enganchá Toma Ay si pasaba Esto va a ser difícil chicos Ay me agarró Ay que me atoré Arco Ay horrible 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 Me atoré justo chicos En este ataque Bien Tenemos 6 minutos Esto recién arranca Vamos Vamos con la marca Bien perfecto Perfecto Vamos 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 Ay me comió Y esto ya es otro nivel chicos Creo que el Blackburn está en segunda división Sería un futuro rival nuestro de liga Si es que ascendemos Si es que logramos ascender A la segunda división Puedo haber peligro en esa jugada Ay 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 Bien marcando Perfecto Cambié los centrales también La dupla central la cambié para este partido Porque hace mucho que no rotaba los centrales Y estaban Re cansados Bien Seguimos tocando Ay barquito querido Cuando vas a explotar en el Doncaster Igual Me agarró el ataque de Porque yo estaba diciendo de que lo iba a vender Ahora me agarró el Me picó el mosquito de decir No Lo voy a bancar Lo voy a bancar un tiempo más a barco Porque tienes mucho potencial Y en algún momento va a tener que Explotar ese potencial Sacala por favor Bien 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 Abrimos la cancha Perfecto Vamos Doncaster Vamos que se puede Y esto es un partido solo Esto es partido solamente de ida Así que No hay tutía Tutía se dice acá en Argentina Como diciendo No hay excusa Dale Ay Que lástima Bien los obligamos al pelotazo Los tenemos acorralados Arriba No Podemos ganar arriba Difícil Difícil ganar arriba Vamos con la marca Bien Perfecto Perfecto Uy no 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 Marca intensa de Doncaster Marca intensa La del equipo Uh Me encantó Ay Se la ganaba Dale 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 Ay Que lástima Que lástima No llegaba más a la pelota Barco era Bastante bien Ya está cerca de los 70 En media Barco Eh A punto de avanzar a los 69 Y dentro de muy poquito Ya va a estar Va a ser el jugador que Más media va a tener Ese kill Barco Que me costó una fortuna Que casi me costó Eh La continuidad en el Doncaster Porque Me fundó No Bien Zafamos de vuelta Bien Defensivamente En el juego aéreo Anda Toma Bien Apliquemos un freno Apliquemos un freno Paciencia Sigamos Ay no Pasa Bien Anda Dale 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 Centro Centro atrás Hácelo Hácelo Pero No se que esperaban Para empujarla 35 minutos Ay Esto va a estar difícil Esto ya es otro nivel Más allá de que Igualmente estamos Siendo superior al Blackburn Pero Fíjense que ya No es tan fácil Hacerle un gol A un equipo de segunda división Como lo hacemos quizás En algunos otros partidos No Bien 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 Vamos a salir rápido acá Seguimos tocando Toque Don Caster Siga tocando Ay no llegué No llegué No llegué No llegué 40 Ya se nos va el primer tiempo No quiero alargue Por favor Ni alargue ni penales Ni alargue ni penales Es el único que pido Sería ideal ganarlo antes Estoy pidiendo quizás Mucha también ya Vaya jugada Podría ser peligrosa Bien 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 Toquemos 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 Con paciencia Uh Anda 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 Siegler Vaya pibe Uy vaya usted No No te me frenes ahora Frenate Toma Bomba Barquito querido Barquito querido Casi chicos Casi 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 Muy cerquita Estuvimos del primero Se nos va el primer tiempo Siempre nos ganan de cabeza Y se termina nomás El primer tiempo Sufrido Partido por F y Cap Nuevamente Siempre sufrimos por esta cuba Porque es muy 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 pareja Bien Segundo tiempo en marcha La pelota Comienza siendo nuestra Vamos a cuidarla Como si fuese nuestra hija La pelotita La cuido mala mi hija Ah claro No tengo hija No soy casado Ni nada No estoy tan viejo Che Vamos Bien 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 Dale Vaya Me gusta Metanse al área Ya Urgente Arriba Ay ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, vamos Pedir jugador Eh, no Vamos a levantarlo de una Arriba Ah Bomba No, no, no Que no haya contra Por favor Toquemos Toquemos Me encantó Me encantó Gire Barcos Barco 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 Creo que fue barco A ver Sí, chicos Eseguí el barco Yo dije En el partido anterior Que en algún momento iba a explotar En el partido más importante Aparece ¿Por qué? Porque se empieza a adaptar a una nueva posición Barco ahora está de enganche Es otra cosa Es otra cosa barco de enganche Fíjense ¿Con qué facilidad? ¿Con qué facilidad eliminó el jugador? Me encanta Me encanta Me encanta Bueno Con barco esto ya es otra cosa Estaríamos pasando los octavos de final De la FA Cup Y creo que ya en octavo nos enfrentaríamos ya a un equipo de primera división Porque ya en octavo empiezan a aparecer Equipos que están por ascender a la Bueno, a ver No pasé todavía a la siguiente ronda A los octavos Pero en caso de pasar Jugaría contra uno de los primeros de la segunda división O sea que estaría por ascender a la A la primera de vuelta O Contra uno de la primera ya Directamente Porque Ay, cualquier cosa es acá Porque ya son octavos de final, chicos Cuatro rondas jugamos previamente Para poder llegar a los octavos Por ahora Todavía no está terminado el partido Pero Nos ilusionamos Vamos a hacer un Eh, varios cambios No A ver Eh, barco va a tener que salir Se cansa mucho barco Voy a tener que entrenarle No sé si se podrá Pero le voy a tener que entrenar La La resistencia La resistencia Porque se cansa muchísimo Vamos a poner a Weber Bestin allá Medio inventada esta formación Y nada más Porque el resto está todo muy cansado Bien, vamos a ir ahí Vamos a ir ahí Y vamos al ataque Anda Anda, a ver si pasa No Bueno, sí, me encantó Anda para allá Me encantó Vamos, pibe Vamos, Hitler Bomba Ah, casi, 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 casi Lo liquidamos Casi lo liquidamos Vamos Vamos que lo podemos liquidar Me encantó Uy, qué pedazo de centro Me encantó, me encantó el centro Ay, que me agarró un picazón en la pata Que no se dan una idea Bien Tocamos acá Para atrás No hay apuro Toma Centro Ay, córner, sí, perfecto, perfecto No, arco No, córneres Sí, córner, córner Quiero levantar un centro parecido al de recién Me encantó Uy, centrazo Ah Ah, la sacó el arquero Mamita querida Vamos con otra Arriba No Bájala, 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 bájala Bien Toquemos No hay apuro Me encantó Ay, 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 ay 1 a 0, chicos, eh Recuerden que estamos 1 a 0 nada más No nos está sobrando nada Bien, bien ganada Toma Cómo toca este equipo Por favor, vaya Piber Rodríguez El Piber Rodríguez Toca atrás Bomba Horrible Pero bueno Fue un intento Ay, ay, ay Queda poco, queda poco Tenemos que aguantar un poco más Upa, 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 upa No Si hay que bajarlo Si hay que pegar Se pega No Acá me llegó el corazón No, 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 no Una locura de lo que nos acabamos de salvar Bien Uy, están presionando mucho, eh Están presionando mucho porque ya están jugados Bien Ay, si pasaba Tenía que haberla tocado No tengo que trasladar tanto Con la pelota en pie Si hay que pegarse, pega Muy bien No Cómo que falta Una de las últimas ocasiones del partido 83 minutos, chicos No, y encima amarilla Nada, cualquiera Cualquiera, pero mal A sacar como sea, eh Arriba Bien Otra más No No Qué bocha le metió Saque por favor Nos vamos de contra Nos vimos en Disney Vamos por aquel lado Sé que decidí mal, pero bueno Dale Eh, falta eso Era falta Bien, pues Toco Porque está libre Vamos, vamos, vamos Ya casi estamos Hay que tenerla nomás Bomba Ay, justo Bien, bien Voy a aprovechar Hacer Cambios Medio Al cuete Pero Uy, Rodríguez Querido ¿Por qué te cansás tanto? Eh, no tengo A ver Bestin Pasa Longbutton Por izquierda Y arriba Nos metemos un ratito A Sandoval Para estos últimos Minutos Lateral Acá atrás Y simplemente Hay que tenerla Simplemente hay que tenerla Pásala al medio Hacelo Uh, le rompió el arco Bueno, se termina chicos Ya está Ya está Sí Sí Octavos de final De la FA Cup Seguimos vivos chicos En FA Cup El sueño Puede llegar a ser posible A ver El sueño de la triple corona Sigue ¿Por qué? Porque estamos en la final De la Chick Trade Trophy Estamos en octavos De la FA Cup Y estamos primero en la liga Podemos salir campeones Lo enfocan a barco Podemos salir campeones De la liga Podemos levantar la FA Cup ¿Por qué no? Me hago ilusión Y también Podemos levantar la Chick Trade Trophy Que es la que Más cerca estamos de levantarla Conseguimos una victoria 2 a 1 de visitante Así que Todo indica que podemos llegar A levantar la primera copa Impecable gameplay No pueden quejarse chicos De que Los que me están viendo Siempre jugar Los que me vieron siempre jugar FIFA No pueden quejarse De lo que mejoré jugando Porque antes Me costaba muchísimo Y ahora ya Es otra cosa Fíjense que le sacamos 4 puntos a Oxford United Que es el segundo No jugamos liga Hoy Todo copa Y nada chicos Nada, 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 nada Lo dejo acá Gracias por el apoyo De siempre Tenemos una oferta De traspaso Antes de irme Vamos a responder Rechazamos la oferta Y nada chicos Gracias por el apoyo De siempre Y nos vemos En el siguiente Video O gameplay Chau 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 chau